Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con Charles Leclerc, el recientemente ascendido Ferrari piloto Monegasco y es el piloto más joven en Ferrari desde el año 1961 y bueno, el piloto Monegasco es una de las apuestas más precoces jamás realizadas por la escudería de Maranelo y bueno, ahora vamos a hablar de él recordemos que nació el 16 de octubre de 1997 y bueno, Charles Leclerc tenía apenas 21 años cuando el próximo día, el 17 de marzo del año 1019 debute en el próximo Gran Premio de Australia a bordo de un Ferrari y esto no lo convierte en el más joven que ha pilotado para Ferrari pero sí en uno de los que más y bueno, se le resiste el más joven de los hermanos Rodríguez que es la pareja que da nombre donde se celebra actualmente el Gran Premio de México en Fórmula 1 Ricardo Rodríguez, piloto fallecido en el año 1962 a la edad de 20 años participó por primera vez en Fórmula 1 en el Gran Premio de Italia del año 1961 haciéndolo a bordo de un auto oficial de la marca Ferrari cuando tenía solamente 19 años y 208 días Ricardo logró clasificarse en segunda posición aunque en carrera la rotura del sistema combustible no le permitió terminar la carrera y bueno esto pone en relevancia el gran cambio realizado por la política de la marca Ferrari acostumbrados a firmar pilotos con una notable experiencia que rara vez bajaba de los 25 años de los últimos pilotos de la escudería por ejemplo el alemán Sebastián Fetel que actualmente está en Fórmula 1 en Ferrari llegó a dicha escudería con 28 años el bicampeón español de Fórmula 1 Fernando Alonso que se retirará este año llegó con 29 años Kimi Raikkonen quien fue campeón quien fue el último campeón con Ferrari en la Fórmula 1 en el año 2007 lo hizo con 28 años y Felipe Massa que corrió entre los años 2006 y 2013 lo hizo con 25 o Rubens Farriquelo que corrió entre los años 2000 y 2005 en la época gloriosa de Ferrari con 28 años lo hizo incluso la última gran esperanza que lamentablemente se perdió en el Gran Premio Japón del año 1014 fue el francés Jules Fianchi de hecho con 26 años se iba a pilotar para el equipo Sauber antes de una hipotética llegada al equipo Ferrari Leclerc se anticipa a los jóvenes pilotos del equipo más laureado de la historia de la Fórmula 1 como Chris Amon con el que el 7 de mayo del año 1967 debutó con Ferrari en el Gran Premio Mónaco con apenas 24 años o el piloto Mike Houghton que en 1953 debutó en el Gran Premio de Argentina defendiendo los colores rojos también con a la edad de 24 años bueno más jóvenes aún llegaron aún llegaron pilotos como el respaldado Jackie 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 no Jackie Hitz que recordemos debutó con 23 años se subió a un Ferrari durante el Gran Premio Sudáfrica 1968 que es precisamente la misma edad que una de las promesas italianas que finalmente no encontró sitio a la Fórmula 1 Gianni Morvidelli cuando tomó parte del Gran Premio Australia en 1991 que acabó en la que acabó siendo su última su única participación con la marca de Maranello mención al segundo hermano Rodríguez me refiero a Pedro Rodríguez que participó con la escudería de Maranello a la edad de 24 años o un laureado como el austríaco Niki Lauda que también hizo lo propio con 25 años un cambio de rumbo a la nueva era de Ferrari que dejó atrás Luca Cordero de Montesémolo la de Arrivabene actualmente comandado primeramente por el fallecido Sergio Marquione y ahora continuada por Leo Camilleri bueno y cuyo futuro aún está por escribir y bueno eso quería contarles y con esto me despido nos vemos adiós Camifuera chau